Es poder, yo te canto, y te alamo, yo te canto, y te adoro, porque es el nombre de Jesús. Es poder, el nombre de Jesús, es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, le vamos a besar, el nombre de Jesús. Es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, le vamos a besar, el nombre de Jesús. Yo te canto, y te alamo, yo te canto, y te adoro, porque es el nombre de Jesús. En el nombre, yo te canto y te adoro, yo te canto y te adoro, porque el nombre es Jesús. Es poder, yo te canto y te adoro, yo te canto y te adoro, porque el nombre es Jesús, es poder, el nombre de Jesús, es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, levantada está, el nombre de Jesús, tus niñas es, el nombre de Jesús, es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, levantada está, el nombre de Jesús, tus niñas es, el nombre de Jesús, 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 pero tú tienes una voz que te danza tú no tienes oro, no tienes placa tú no tienes placa, tú no tienes placa tú no tienes placa yo descanso, quita la voz yo descanso, quita el oro porque no me sé Jesús eres tu nombre yo descanso, yo descanso quita la voz, yo descanso quita el oro porque no me eres tu nombre eres tu nombre en nombre de Jesús eres tu nombre en nombre de Jesús mi gloria en nombre de Jesús en nombre de Jesús en nombre de Jesús 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 Aleluia 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 ¡Vámonos!